Bueno, la persona que tengo a mi lado no merece mucha presentación porque ya se ha presentado de sobra. Como hubo un cambio en el programa y la mesa iba a ser al revés, pues tenía un poco más de sentido esta presentación. Os voy a contar un poco quién es Celia Blanco porque ella es una periodista, ella ya lo ha contado de larga trayectoria. Duré más de 22 años en televisión, ha pasado por Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Telemadrid y La Sexta. Se hizo popular, entre otras cosas, por entrevistar a Julián Muñoz, por retransmitir las cargabalgatas de Reyes y por reportajes sobre la prostitución. En el año 2010 abrió su blog, Cuando dejamos de soñar con ser princesas, que se convertiría en un libro en unos años después, con dos tacones. Se los recomiendo, yo tengo este libro también. En él relataba sus fantasías sexuales de un nutrido grupo de mujeres. Y de ahí surge, Contigo Dentro, el programa que dirige y presenta en la cadena SER, que reúne a más de 390.000 oyentes los domingos de madrugada. Un programa de sexo. Y también Celia tiene un blog ahora en el país que se llama Mordiscos y Tacones, que es como hemos decidido titular su ponencia, porque es un nombre bien bonito. Y Celia tiene el... Es que me hace mucha gracia todo esto de los contenidos de Aviso para Adultos. Cualquier cosa que quieran ver de Celia, tanto su blog en el país como su programa de radio, empieza así. Con este pantallazo que desde ahí no lo verán. Aviso, contenido para adultos. Este contenido solo para adultos. Si no tienes la edad legal para acceder o lo consideras inapropiado, puede salir ahora. Y aquí estarán todos los de 16 entrando, dándole acepto, acepto, acepto. Todos. Bien, les voy a leer uno de los últimos artículos que has escrito, que estaba muy bien, para que veáis un poco el planteamiento del sexo tan interesante que hace en su programa de radio, que ahora lo contarás tú. Yo no sé si por lo menos de las radios grandes es el único programa de sexo que hay ahora mismo. No. Tenemos también Wisteria Lane, que está en Radio Nacional de España, presentado por Paco Tomás. Tenemos también en Es Radio, sí, señores. En Es Radio tenemos Es Sexo, presentado por Allian Tabarili. Y luego tenemos, creo que es en RAC1, las Mielinanites, que es también un programa de sexo. Lo que pasa es que digamos que todos han elegido otra opción de educación sexual un poquito diferente a la mía. Bueno, pues yo conocía solamente el programa de Celia. Les voy a leer parte de su último artículo, de uno de sus últimos artículos que ha publicado en su blog. Y dice así, algunas de las frases son estas. Si pudieras escribir una nota a tu yo más joven, ¿qué le dirías en dos palabras? Nos hemos interesado por el sexo a través de los pocos soportes que le pudieran dar cabida. Y de algunos rincones lo echamos a patadas. Exceptuando los que no eran de Madrid, en mi círculo de amistades, no había uno solo que no viviera con sus padres. Lo que limitaba la posibilidad de que alguno dejásemos de tener sexo más allá del que pudiera facilitarnos un coche con el que visitábamos los picaderos pertinentes. Afortunadamente, muchos de los padres de los universitarios de ahora son tan inteligentes como los padres de mi amiga, porque ella hablaba de una amiga en este artículo, a la que sus padres dejaban follar en la casa familiar. En ningún sitio mejor que en su cama, con preservativos en la mesilla, con la intimidad suficiente como para que se descubran todo lo que estén dispuestos a descifrarse. Y aquí hablabas un poco también de la seguridad que suponía poder tener sexo en casa. Otra de las frases que pone este artículo, nosotras solo estábamos para satisfacer el texedo masculino y de que así fuera se encargaron desde los propios hombres en general hasta los que mandaban en particular. Yo le quedo súper bien a todos mis jefes. Celia habla mucho de sexo en su programa, es un programa de sexo cañero, además no es un programa de sexo que se quede corto de ninguna manera. A mí me invitó, tuve el placer, el honor de que me invitase cuando presenté mi libro en Madrid y salí espantada, yo de allí, asustada con Celia Blanco. Ya nos conocíamos por internet, ella presentó también mi libro en Madrid. Y bueno, hemos hecho esta charla porque es importante también escribir opinión sobre sexo, que es una parte tan importante, la sexualidad de la vida de las personas. Y precisamente creo que el programa de Celia y lo que hace Celia y lo que escribe Celia tiene eso que falta muchas veces, pedagogía y pedagogía feminista. Entonces, ya presentada, creo que es el momento de darle la palabra. Yo exijo que salga ese cartel en todo lo que yo publico por una cosa, no quiero que nadie me denuncie. No sé si ustedes saben que en cuanto hablas de sexo y a alguien no le parece bien se permite el lujo de denunciarte. Lo digo porque, por ejemplo, se han cerrado cosas como Pornoescola, que era una gran iniciativa, que era enseñar sexualidad a los niños a través de la pornografía. Porque ha habido un grupo ultracatólico que los ha denunciado. O cuando se ha hablado de niños transexuales, a través de Crisalis, una asociación de familias y de niños transexuales del País Vasco, también los denuncian. Entonces, esa gilipollez que ven ahí, lo que hace es, por supuesto, que todos los de 16 entren en masa y lo que hace también es que me exime y me protege. Esto no es ninguna tontería y yo, si en algo no me gasto pasta, les aseguro que son abogados. Porque vivo rodeada de abogados, uno es uno de los mejores penalistas de este país y otra es una de las mejores abogadas matrimonialistas especializada en violencia de género también de este país. Entonces, cuando empiezas a hablar de pollas a los niveles a los que yo hablo, o de sexo o de transexualidad o del oro que tenemos las mujeres entre las piernas, necesitas tener una protección. ¿Por qué? Pues porque después a lo mejor puedes tener muchos problemas y yo me desgasto mucho y como tengo problemas de tiroides, pues a mí mis hormonas están disparadas y ya lo mismo termino siendo portada de algún periódico y tampoco podemos llegar a eso. Entonces, por eso decido que salga esto. Yo hablo de sexo y creo que es importante que haya opinión sobre sexo y que haya columnas sobre sexo porque durante muchos años nos han negado, sobre todo a las mujeres, la posibilidad de que pudiésemos hacer con nuestra sexualidad lo que quisiésemos, sea lo que sea. Hay un libro de Ana Freysas que yo recomiendo absolutamente a todos los que están aquí que se llama Sin Reglas, donde hace un excelente análisis sobre cómo es la sexualidad de las mujeres entre los 50 y los 85 años, entre otras muchas cosas porque a las mujeres les invisibilizamos su sexualidad entre todos. Cuando una mujer se queda viuda, todo el mundo espera que asuma consumo, dolor y que llore muchísimo en la pérdida de su esposo porque ha sido terrible lo que ha pasado. Cuando un tío es viuda, lo que primero se espera es que rápidamente encuentre a una mujer que lo cuide, lo mime y le haga de comer. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Porque yo, como le he dicho antes, tengo tres maridos pero a ninguno envenenado. Hay que tener muy en cuenta que la sexualidad tendría que ser algo que formase parte de nuestra vida porque todos tenemos sexualidad. Incluso los que deciden no tener ningún tipo de sexualidad y deciden ellos ser asexuales. Mi moco tiene mucha suerte, como yo la tuve con mis padres, no en el caso del sexo, que no me enseñaron nada, sino porque sus padres hablan de sexo con mucha naturalidad. A mí yo vivo con un señor que me toca el culo todos los días por el pasillo de mi casa y que todos los días me da un beso y que todos los días me respeta y que tiene una actitud determinada conmigo. Hay que empezar a enseñarle al moco lo que es el sexo y yo lo he hecho empezando por lo más pequeñito hasta ir poco a poco. Yo soy bisexual. Para mí era muy importante que mi hijo supiese que yo era bisexual por un único motivo. Estoy locamente enamorada ahora mismo de su padre pero les puedo garantizar que esto puede cambiar en cualquier momento. Lo que más me gusta es que él lo sabe, que su padre lo sabe porque a mí me gusta pensar que, como he dicho antes, yo no soy la madre de sus hijos o en este caso de su hijo, soy su compañera, soy su amiga y lo que va a hacer es una barbaridad. ¿Estamos en horario infantil? Yo creo que aquí hay público adulto pero vamos, ¿alguien quiere taparse los oídos? Realmente la frase que yo le dije, pido disculpas a todos los que se están ofendidos, a él patillas, fue exactamente dos puntos ahora en comillas. No quiero ser la madre de tus hijos, quiero seguir siendo la que mejor te la chupa. Y el día que deje de ser la que mejor te la chupa, me dejas porque yo el día que deje de follarme mejor que nadie, te aseguro que me voy a pirar. Mi sexualidad para mí sí es importante. Y como tal la trato, y como tal la pondero, y como tal la defiendo, y como tal la muestro. Mi moco va a tener suerte porque tiene unos padres que hablan de sexo y que hablan de todas estas cosas. Yo quería que mi hijo supiese que yo soy bisexual porque a lo mejor la siguiente persona con la que yo llegué no es un hombre, que están más acostumbrados a lo mejor a eso, sino que es una señora estupenda, ojalá Charlize Theron se enamore de mí. Pero para mí era fundamental estar protegida a la hora de escribir y poder decir todas las cosas que me gusta decir. Creo que tendríamos que exigir que hubiese una educación sexoafectiva en los colegios. Porque mi moco tiene suerte, pero hay muchos niños que no tienen la suerte de tener unos padres que los puedan educar al respecto. Porque, ahora que Fariña está tan de moda, si no nos hubiesen educado respecto a las drogas, nosotros no hubiésemos aprendido lo que suponen las drogas en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de sexo como hablamos de gastronomía o hablamos de drogas? En este caso las drogas no porque serían perniciosas, pero ¿por qué hablamos de gastronomía tan normal? Tú dices, por ejemplo, tú coges y alguien te pregunta la receta del cocido, macho. Nos quedamos embobados escuchando el tiempo que ponen remojo los garbanzos, cuáles son las verduras exactamente que hecha, qué partes del cerdo añade, si usa morcillo o no usa morcillo, de dónde vienen los garbanzos, exactamente cuánto tiempo de cocción tiene todo y lo estamos escuchando así. ¡Qué guay! Porque no somos capaces de hablar de sexo con la misma naturalidad. Hola Diana, ¿qué tal? Hola Celia, ya empezamos, ¿ves? Yo no quería estar aquí, pero bueno. ¿Cómo te gusta a ti? Están mis padres por segunda vez viéndonos juntas. Ay, pero tus padres ya me conocen. Viéndonos juntas. Tus padres ya me conocen, qué guapos son los padres de Diana, qué majos, qué simpáticos y la que se han tragado conmigo ya las dos veces que nos hemos visto. ¿Por qué no podemos hablar de sexo con la misma naturalidad? ¿Por qué yo no te puedo preguntar qué es lo que más te gusta en la cama o qué es lo que menos te gusta y que tú, como si tan egocéntrica voy a hablar de mí, yo soy egocéntrica porque a la gente le cuesta mucho hablar de sexo, ¿eh? Y creo a veces que contando mi vida ayudo. A ti entiendo que está tu madre aquí y te incomode, pero mi madre es la mujer que más me escucha los domingos por la noche a la una y media. Tienes 74 años. Ese momento en el que yo describo lo que es el sexo anal. Con tu madre al otro lado del aparatillo. Hostia, imagínenselo el nivel al que estamos llegando. Pues tengo una madre que termino de hablar de sexo anal, de las virtudes del sexo anal, de cómo podemos hacer para que no duela, de cómo podemos hacer. Después de haber dicho en mi presentación que la generación de mi madre y de mi abuela es la generación de las mujeres que más sexo anal han tenido en la historia porque lo utilizaban como método anticonceptivo. Porque llegaba el tío, quería follar y si ellas no querían tener hijos se ponían de culo y las enculaban. Y esto, señores, lo ha contado gente en el cine, lo han contado también en literatura, pero esas cosas no llegan y la gente no lo sabe. Entonces, después de echarme la chapa de todos los lubricantes que hay que utilizar, de cómo son los preservativos, de todo y cual, mi madre a las dos y media de la mañana me manda un WhatsApp y me dice ¡Qué interesante lo que has contado! Claro, a mí me congratula hacer ese tipo de cosas, pero sobre todo aspiro a que haya otra gente que tenga muy claro que puede hacer, que puede disfrutar y que su sexualidad puede ser como ellas determinen. Hay un corto maravilloso que se llama El clítoris, que no hace más que ganar un montón de premios, que está en YouTube, yo sí quiero, se lo paso después para que lo paséis por todos lados, que ojalá lo enseñasen en los institutos. Porque el mejor programa de televisión que hay en el mundo sobre educación sexual es un programa de la televisión noruega que se emite a las 5 de la tarde donde se le cuenta a los adolescentes lo que les está pasando hormonalmente, en su cuerpo, tienen la regla, se levantan empalmados y se lo cuentan. Y es a las 5 de la tarde en la televisión noruega. Yo no sé si ustedes ven la televisión a las 5 de la tarde. Educa mucho más el sálvame, por supuesto. Claro, es la hora de lo que más audiencia tiene es el Julián Muñoz, que me dice súper famosa, Julián Muñoz o La Pantoja o los que sean. Y yo soy de la teoría de que eso es precisamente lo que había que cambiar. Contigo dentro surge porque a mí me escupen de la tele, que no les engañen. A mí, como he dicho antes, no me renuevan en MediaPro porque tengo 41 años y como ustedes comprenderán, yo con 41 años ya no puedo ser reportera para enseñar en las fábricas cómo se hacen las patatas fritas. Porque no os creáis que yo estaba haciendo otra cosa. Yo estaba haciendo un reportaje que se llamaba Made in Spain, no sé si lo saben, que consistía en que yo me iba a una fábrica, me iba a las 4 de la mañana porque no nos iban a pagar dormir allí. Salía a las 3 de la mañana de mi casa, a las 4 de la mañana salía de la redacción, me iba a una fábrica y matutano, y enseñaba cómo hacen las patatas. Y entonces vas por el carril este y entonces de repente ves aquí que hay una máquina que hace ch-ch-ch-ch-ch-ch y entonces tú tenías que ponerte así y decir, ¡oh! ¿Qué está haciendo? Claro, pues efectivamente tenía 41 años y yo es que veía exactamente lo que hacía la puta máquina. Entonces no preguntaba eso, preguntaba otras cosas. Y claro, a mi jefe le parecía que es que sabía demasiado. Que la gente tiene que saber cómo se hacen las patatas y si sale una imagen que está cortando las patatas, me tienes que explicar que están cortando las patatas. Y claro, tú te quedas así y dices, para eso me hago un blog de cómo hacen las patatas. No estoy en televisión. Entonces decidió que no me renovaba, pero tuve la suerte de que me dijo, ¡ch! Es que tú ya tienes 41 años. Y entonces pues tuve la suerte de que un hombre que me conoce, después de que había cenado muchas veces conmigo, después de que habíamos hablado mucho, me dijo, no sé cómo coño lo haces, pero terminamos siempre hablando de sexo, yo ya te he contado cómo follo, ya me he enterado de todas las posibilidades que tengo, tú estás muy desaprovechado. Gracias, Ana Pardo de Vera, espero que recojan tu testigo y pueda presentar los próximos Goya. Pero a mí fue un tío el que me dice, si eres capaz de hacer esto, esto tiene que salir fuera. Y entonces yo mandé al Patillas y al Moco, lo mandé cuatro días fuera, me encerré a comer basura y me inventé un programa. Y me inventé un programa y tuve la suerte de que se lo mandé a Antonio Hernández Rodicio, que imagínense ese señor que es el director de la cadena SER. Yo no sé si conocen físicamente a Antonio Hernández Rodicio, es un gaditano maravilloso y estupendo, que yo me lo llevaría a todos lados, pues es un señor que impone. O sea, lo ves y te quedas un poco acojonado, porque es muy grande. Entonces, claro, allí Antonio Hernández Rodicio mirándome que no me conocía de nada a mí, que nada más llegar al despacho y digo, hola, soy Celia Blanco, pero desgraciadamente para todos ustedes no soy la actriz porno, porque eso me ha dado un juego de puta madre. Claro, o sea, yo también tengo que tirar también para mi lado. Me invento el programa, me dicen que si tiro para adelante y me lo hago. Y yo lo único que le dije es que no iba a juzgar ninguna sexualidad. Existe una cosa que se llama el código penal, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El código penal determina lo que es delito en el sexo. Y si a mí me tocan el culo en el metro, puedo denunciar porque es acoso sexual y está tipificado en el código penal. Pero exactamente igual que está tipificado eso, no está tipificado que si a mí me da la gana que cojan y me aten así, me pongan de espaldas y me den azotes en el culo, cachetadas de cariño, mientras me dicen zorra, porque yo dejo que me llamen zorra. Eso no está tipificado, eso simplemente es una sexualidad no convencional. A mí no me interesa personalmente mucho esa, pero a lo mejor me interesan otras mucho. Entonces yo lo que quería era que la gente supiese que no tiene que tener el mismo sexo siempre, que tiene que respetar otras sexualidades, que tiene que escuchar a otras personas y que tenemos que aprender los unos de los otros. Claro, bomba de relojería. Y el señor Antonio Hernández Rodicio me dejó hablar súper educado, porque es súper educado, es de CAI, además, con lo que a mí me gustan los gaditanos, y se queda así y me dice, tú eres la tanace. Y claro, después de todo el discurso te lo llevas preparando delante del espejo en tu casa, porque vas a hablar delante del director de la cadena SER, te quedas así. Y dices, sí, porque la tanace es mi nick en Twitter. O sea, dice, te llevo siguiendo ya un par de años, sé perfectamente cómo eres. ¿Me haces un programa? Y lo hice. Gracias a que me escuchan, yo sigo teniendo el programa. Esto funciona así, lo que yo he dicho antes de las audiencias, no demos los clics, no hagamos lo que, o sea, no veamos la basura que nos ponen. Esto de, bueno, tenemos ahí el corazón, porque hay que embrutecerse. No, porque hay que embrutecerse, no. Les aseguro que Basile, que es un señor al que también conozco, porque he trabajado con él, Basile, como Jorge Javier Vázquez, no tenga dos cifras de audiencia y sobrepase un porcentaje mínimo, le va a decir, mira, fenomenal, nos han cantado todos estos años, porque nos hemos forrado contigo, pero ahora, humo. No vean lo que no quieran ver. No lo vean, de verdad. Y vean los programas que les representa. Pues con, yo tengo el programa gracias a que haya gente aquí, como Carmen, que me ha dicho que le encanta escuchar el programa, que está aprendiendo y que le gusta. ¿Por qué? Porque no nos educan sexualmente. Y es muy importante que aprendamos a no ser lo que siempre nos han contado, que es, estamos nosotras para el placer de los hombres, el sexo es pecado, el sentimiento de culpa que tenemos que tener, porque toda esa pequeña bolita se va creciendo, va creciendo, y cada vez es más grande. Y yo en esa sociedad no quiero vivir. Entonces, a mí me parece que el programa, yo me lo estoy pasando, y reconozco que además la sexualidad, porque yo, vamos a ver, yo no soy sexóloga, yo soy periodista, que yo no dejo de decirlo, yo no sé tanto de sexo, yo estoy aprendiendo con todos ustedes. Porque cuando alguien me manda un mensaje a la cadena SER y me dice, hola, buenas, tengo 55 años, soy un hombre casado con dos hijos, y en la intimidad me transformo en Alexia del Rey y me manda una foto de una piba guapísima que yo no doy crédito, que sea un tío, como me está contando, y me dice, soy heterosexual, pero me excita vestirme de mujer. Yo dije, hostias. Tienes mucho contacto con la audiencia, ¿no? O sea, hay mucho feedback de... Todo mi programa se basa de lo que la gente me llama, me cuenta, me pide, me solicita, me demanda, porque yo no puedo saber tanto. Yo lo que hago es buscar a alguien que me explique esto. Cuando Alexia del Rey salió en Contigo Dentro, busquen a Alexia del Rey, por favor, en Twitter, porque tiene, de tuit fijado, tiene la entrevista que salió en Cadena SER. Lo que más me congratuló después de aquella entrevista es que yo el miércoles tenía diez mensajes de señores de la geografía española que les pasaba lo mismo, que se sentían mal porque no podían compartir con su pareja una fantasía sexual como otra cualquiera. Entonces, ¿por qué? Porque estamos educados a que el tío que se viste de mujer es un maricón. Es maricón, sí, sí. Siempre. Entonces, tenemos que cambiar esas cosas. Yo, esto, les juro que no me han pagado un puto duro por decir lo que voy a decir. Soy superfan del Sephora. Yo me vengo arriba en un Sephora más que Gólim en una joyería. O sea, me flipa. Y voy mucho con el Moco que tiene nueve años, como les he dicho. Mi Moco, o sea, se enfada muchísimo si yo voy al Sephora sin él. Porque mi hijo llega al Sephora y se pinta como una puerta y sale con las sombras verdes, con los coloretes, con los labios rojos, con el pestañón, porque lleva viéndome hacerlo y cuando yo voy con prisa pues no le dejo que lo haga en casa o si lo hace, que si se tira un domingo entero disfrazándose, me da igual. Pero yo salgo del Sephora que ya me he hecho las cejas o lo que yo me haya ido a hacer o me he comprado la crema. Salgo con mi hijo y mi hijo, pintado como una puerta, sale del Sephora. Entonces, los chicos del Sephora flipan con él. Flipan porque les encanta y las chicas lo aman. Porque, imagínese a un niño de nueve años diciendo pero que no se me nota la raya esa que te pones tú por aquí y la otra haciéndole con el eyeliner al niño. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, ¿por qué no va a poder pintarse mi hijo, pintarrajearse? Porque cuántas veces mi hijo va con las uñas, si yo me estoy pintando las uñas de rojo me dice, ay, píntame alguna y le digo, ¿cuál? Y es verdad, les juro, siempre dice, esta. Y es muy importante que mi hijo haga esto. ¿Sabes por qué? Porque yo salí en una campaña que se llamaba Stop Plumofobia que era con la uña esta rosa diciendo Stop Plumofobia. Entonces, mi hijo, lo que hace cuando algún niño le dice, porque lo dicen, claro que lo dicen, porque lo escuchan en su casa. Cuando mi hijo le dicen, hola, eres un maricón, dice, ¿y? No tengo ni idea de si mi hijo es gay, bi, hetero, me da sopla lo que no están los escritos. Entonces, creo que es mucho más natural que las cosas discurran así, que mi hijo decida qué es lo que quiere hacer, que vaya todo desde... A mí esos diez señores que me llamaron y que me dijeron, porque a veces los que vivimos en Madrid somos tan soportables que nos creemos que todo pasa igual que en Madrid. No, en una capital de provincia las cosas son muy diferentes, en un pueblo es muy diferente. Tú coges y tienes una sexualidad no convencional en Madrid y yo te digo ahora mismo la lista de todos los baretos que hay, que son de intercambio de parejas, o sea, eso es algo que es muy normal, pero jodida la llevan los que vivan en Tudela y quieran disfrazarse con ligueros una noche más allá de un carnaval, porque en carnaval sí. En carnaval todos son travestis. Yo no conozco a un solo tío que no se haya disfrazado de mujer, te lo juro. Esto había que plantearse, ¿no? Jamás, 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 jamás. Sí conozco a mujeres, sin embargo, que no se han disfrazado de hombres, pero un tío, aunque solamente sea porque coge el capullo y necesita irse de despedida de soltero con todos sus amigos y disfrazan al pobre niño que se va a casar, lo disfrazan de tía para reírse de él, si te das cuenta. Yo vivo en la Plaza Mayor, señores, imagínense lo que veo de despedida de soltero. O sea, yo tengo que pasarme así un sábado y los veo pasar a todos. Entonces, vamos a normalizar todas esas cosas y lo que hacemos en Contigo Dentro es no juzgar a nadie. Antonio Hernández Rodicio, lo que más le gustó es que yo le dije yo no voy a juzgar a nadie. Hay un código penal. Si hay un código penal, yo no voy a juzgar a nadie. Voy a luchar contra los abusos a menores y lucho a una manera que no se lo pueden ni imaginar. Igual que lucho contra lo que creo que es una injusticia con la mujer. Tú has leído un post que es el post de hace dos semanas, pero yo esta semana hablaba de una, habló de mordiscos y tacones del oro que tenemos entre las piernas las mujeres. Tenemos un órgano que se llama clítoris que tiene más de 8000 terminaciones nerviosas. Es el órgano con más terminaciones nerviosas y es el único órgano cuya única función es dar placer. Y lo tenemos las mujeres. por eso nos lo cercenan en algunas culturas para que no disfrutemos zorras. Para que no nos lo pasemos bien. Porque cuando una niña es pequeña y llega porque todos los niños yo me restregaba por donde nos restregamos todas no tenemos por qué imaginárnoslo, imagínenselo porque era exactamente igual que todas ustedes. Pero cuando una niña cuando un niño llega un niño, un niño llega si es un niño hay aquí un niño de 5 años y llega y hace ¡Mira qué gracioso! ¡Ay, mi niño! Que lo haga una niña. ¡Qué mono eres! Que llega una niña y que empieza así ¡Maria, por favor! ¡Maria! En vez de coger y decirle María, eso no se hace en público porque al niño le tienes que decir Hugo, eso no se hace en público. Vete en la intimidad y hazlo. No sé cuántas de ustedes no les voy a pedir que levanten la mano, respiren. No sé cuántas de ustedes se masturban. No tengo ni puta idea. Pero les recomiendo encarecidamente a todas ustedes que cuando lleguen a su casa si no tienen una ducha de estas que se pueden poner con presión ¡Quíten la alcachofa! Que sale el chorro así se lo pongan entre las piernas y empiecen a moverlo. No hay hotel que se me resista. Pero yo todas las mañanas de mi vida todas las mañanas de mi vida cuando me ducho y me pongo monísima o feísima o lo que sea yo no me meto en una ducha sin hacerme una duchaja. y como cuento estas cosas en el programa claro imagínense también porque yo trabajo en una redacción voy poco pero trabajo y entonces yo trabajo y después de haber dicho que te matas a pajas con la ducha que todas las mañanas te haces una paja que eso lo dice un tío oye estoy matando a pajas y todo sí señor la testosterona yo me hago pajas todos los días el tema de la educación sexual es fundamental es algo que tratas mucho contigo dentro yo creo que es fundamental obviamente para la masturbación y para buscar el placer propio pero también para el placer propio estoy hablando de placer propio de las buenas relaciones y de las sanas relaciones de pareja pero además hablando de que estamos aquí hablando de medios de comunicación de columnismo y demás hay un caso pero no es el único porque en España se produce una violación cada ocho horas y tenemos a la manada tú a muchas manadas ¿qué crees que está ocurriendo? ¿qué relación tendría quizá no sé si el déficit de educación sexual en la violencia sexual en la violencia sexual ese déficit de educación sexual de que los hombres siguen viendo seguramente gran parte de los hombres porque si no esto no ocurriría o una pequeña parte pero acaban violencia sexual a las mujeres como simples agujeros o órganos en los que satisfacer pero ya no solo es su placer que yo creo que ya es más poder que placer lo que intentan satisfacer porque el placer lo satisfacen haciéndose una paja y viendo porno y esto es una relación de poder a mí me gusta hacerme pajas pero me encanta follar es decir y a los tíos les pasa lo mismo porque a los tíos les encanta hacerse pajas pero les gusta mucho más follar pero gusta follar pero esto es violencia claro el problema es que a los tíos además los han enseñado en una cultura de la violación es decir ese momento en el que de repente o sea no me voy a centrar en cincuenta sombras de Grey porque de verdad que para mí es una cosa atroz o sea cincuenta sombras de Grey lo que hace es justificar el acoso o sea a mí un pavo se presenta en mi curro fenomenal viene en helicóptero pero yo helicópteros todavía no me he ganado pero a mí se me presenta un tío tres veces en la puerta de mi curro y me molesto la foto la que han visto antes donde yo estaba que voy con el pelo blanco se preguntarán que por qué yo llevo el pelo blanco y ahora tengo el pelo naranja primero porque me cambio de pelo cada dos por tres pero fundamentalmente porque no estoy dispuesta a salir con la misma imagen que tengo en el programa porque yo he salido yo salgo a las dos y media a la madrugada de la cadena SER los domingos porque yo me quedo a escuchar mi programa y me quedo allí trabajando hasta que hasta que se va el técnico y qué pasa que una noche uno me preguntó ¿tú no eres la del sexo? y a las dos y media de la mañana no me puedes preguntar si yo soy la del sexo yo iba así con los cascos con un gorro hasta aquí me quedé así y dije ¡no! esa es la rubia y seguí ¿por qué? porque me da miedo porque porque salgo a las dos y media de la madrugada y me da miedo solamente porque soy mujer esto que están viendo ustedes nos queda poco tiempo pero sobre todo estoy segura que la gente va a preguntar así que esto quiero que lean este texto ¿vale? este texto es de una entrevista no voy a decir quién es porque no lo soporto entonces como además estoy todo el día discutiendo con él paso pero este texto es de un o sea esto es de una entrevista que se le ha hecho a un señor que tiene poder porque es un señor que es el jefe de opinión del periódico El Mundo y cuando le pregunta que si suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche contesta todo ese rollo entiendo que el mecanismo lógico de este cuestionario réplica invertido el patrón machista para plantear un hipotético patrón hembrista acoso sobre el varón de simétrico funcionamiento y signo opuesto lo cual obviamente no tiene mucho sentido precisamente el machismo existe porque el hembrismo nunca ha tenido su poder todo para decir no porque soy un tío pero coge y se marca esto a mí el problema que tengo es que ese mismo señor dijo en otra pregunta que le parecía que el magreo adesora de una noche no era acoso sexual y si lo es y lo que más me preocupa es que es el jefe de opinión del mundo que de mierda están soltando las columnas de opinión tanta gente cuando el jefe de opinión es capaz de contestar esto cuando el año pasado asesinaron a 92 mujeres solamente por el hecho de ser mujeres Jorge yo también te quiero eres como el guapo de Pontevedra casi sí por todo esto que acaba de decir Celia es necesaria la educación sexual es necesario contigo dentro yo nunca lo escucho en directo porque soy como una abuelita los podcast que también me cuentan de audiencia lo iba a decir Celia yo a la una de la madrugada los domingos difícilmente estoy despierta pero es maravilloso escucharse los podcast porque además los separáis también por temas o por entrevistas y vais a la web de la cadena SER y podéis escuchar lo que os interese abrimos turno de preguntas no tenemos mucho una pregunta me dice aquí Susana si alguien apetece vamos a intentar ir por la zona de atrás porque siempre somos las chuponas las de adelante o arriba o arriba el guapo de Pontevedra está arriba el guapo de Pontevedra luego me cuentas quién es el guapo de Pontevedra que no le pregunte el nombre joder tía te puede decirme que qué buena estaba con 45 años que venga a esta a ese guapo de Pontevedra que llevamos años buscando pero me han comentado que hay un senegalés que está seguro más bueno que él a ver si lo pillo esta noche a ver alguna pregunta por ahí atrás hola muy buenas yo quería preguntarte más que nada por el tema de que si tú consideras que como hablasteis antes de que a los hombres les cuesta hablar en este sentido porque se sientan atacados yo lo puedo entender el mítico no todos los hombres y esto que está pasando muy actualmente el tema de que están constantemente como diciendo yo soy decente yo soy decente a mí no me metas en el saco eso me parece que todos lo vemos últimamente y quería preguntarte si en el ámbito en el que tú trabajas esto se da muy a menudo que los hombres a tu alrededor se suelen sentir atacados y no quieren entrar en estos temas precisamente por el hecho de que a los hombres les cuesta mucho que hablemos de sus disfunciones eréctiles por ejemplo mientras que no les parece no se siente nada incómodo cuando hablamos de enfermedades de la mujer o sea yo lo que creo es que estoy segura de que hay un montón de gente que ha tenido la suerte de ser educada sin machismo pero mientras haya una sola mujer que está sometida al machismo creo que lo más lógico lo más educador y lo más efectivo es que todos nos pongamos de parte de esa mujer entonces a mí que el guapo de Pontevedra era una de las cosas que me decía ayer es que él nunca había sido educado me dijo el nombre hasta de un hay un colegio muy 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 pijo por lo visto en Pontevedra o cerca si hay alguno y tenemos un baile también muy bonito y entonces bueno el caso es que él me contaba que él había sido educado sin nada de machismo que su familia le había educado en una tolerancia y que le parecía que estábamos aprovechándonos con el feminismo para sacar yo he escuchado ya que es para sacar dinero que es para irme de conferencias para hacer programas y yo claro yo le estaba escuchando y bla 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 y le dije ¿y tú en qué trabajas? y entonces me dijo en lo que trabajaba que no lo voy a decir porque ahora vais a saber todos quién es el guapo de Pontevedra y que tuvo el infortunio que me dijo que él trabajaba que había visto muchas más juezas que jueces que había visto muchas más médicos mujeres médicas que médicos y claro yo le dije acababa de pasar yo sabía los datos de mujeres que había en el Tribunal Supremo en el Tribunal Constitucional en todo entonces le di los parámetros pero sobre todo lo que le dije es que cuando me dijo en el gabinete de abogados en el que él trabajaba le dije mira qué casualidad que en el año 2007 una compañera tuya de Madrid denunció a tu jefe supremo fulanito de tal por acoso digo y me sé este dato porque resulta que conozco a la abogada que está llevando el caso todavía entonces se tuvo que callar porque no le quedó otra porque no le quedó otra porque no quedaba otra porque los datos están ahí 100 mujeres asesinadas casi 98 mujeres asesinadas el año pasado más 8 hijos matados por los padres o la pareja de esa mujer solamente para hacer daño a la mujer me parece que es que el machismo es evidente entonces no voy a discutir con nadie sobre si hay o no hay machismo solamente pido solamente pido es que eduquemos a nuestros hijos todos en el feminismo aunque solamente sea por perpetuar la especie porque siga habiendo mujeres y que sobre todo las mujeres seamos también felices entonces a mí todo ese discurso de yo no soy machista me lo paso un poquito por mi arco del triunfo todo bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta más a Celia que levante la mano calle para siempre ahí atrás ahí en medio creo que te levantaron antes ahí detrás hola bueno yo más que aquí sí sí yo más que una pregunta es una puntualización que es ah perdona que es los sexualizadas que están las relaciones sexuales entre sexualizadas entre mujeres sí tranquila entre mujeres porque los hombres piensan que si dos mujeres son lesbianas y mantienen relaciones sexuales obviamente es por él para ponerle cachondo a él no porque ellas se gusten sexualmente bueno eso nos pasa mucho a las bisexuales tú le dices a cualquiera que eres bisexual y lo primero que piensas es que va a follar contigo y con una amiga por supuesto un trío o sea es lo primero que piensas es lo primero somos súper tolerantes con la bisexualidad cuando es la piba la que es bisexual porque ole como me la conquiste tengo una amiga que esté buena y todos te miran así y dices ¿en serio? ¿eres bisexual? y me dicen como mola ¿no? yo tuve una experiencia muy desagradable en un sitio infecto en el que viví que era una urbanización de estas con piscina y todas esas cosas y había en esa urbanización había un señor que era uno de los mejores médicos de maxilofacial que hay y el imbécil cuando yo empecé a hablar de sexo porque es muy difícil que una mujer hable de sexo vino una tarde que yo estaba allí pero allí como podía haber estado en otro lado estaba allí porque mi moco debía estar como por allí yo no me relacionaba tampoco mucho y entonces cogí y me dijo te he leído que bien te gusta mucho el sexo ¿no? que guay claro yo miraba al cirujano de maxilofacial y decía me está rimando cebolleta el hijo de puta y yo a ver así y ya me cansé y le miré así y le dije oye perdóname ¿sabes también entonces que soy bisexual ¿no? y me dice me encanta pensar eso y le contesté ¿sabes lo que pasa? yo te entiendo pero también sabrás que me acuesto con quien me da la gana ¿no? y dice eso me parece fantástico digo mira pues creo que como ya lo sabes lo mejor que podemos hacer digo voy a ser honesta a mí quien me gusta es tu mujer ¿tú crees que a ella le gustará o le parecerá mal que yo le diga que me parece que es una mujer súper atractiva digo pues ya te he dicho que tú a mí no me interesan nada pero tu mujer sí yo creo que voy a hablar con ella además le voy a decir que como tú ya sabes que yo hablo de sexo y que soy bisexual ¿te parece bien? al cirujano de maxilofacial casi le da un infarto ante la posibilidad no solo de que yo pudiese hablar con su mujer sé que lo que más le espeluznaba era que me la follase sin él no hable con Maite no hable con Maite porque no me pareció procedente te garantizo que nunca más volví a acercarse a él bueno Maite igual nos está siguiendo por streaming hola Maite hola Maite o sea es así a los tíos se la pone durísima eso pero yo te digo yo soy bisexual y llevo desde hace 13 años intentando convencer al Patillas para que por favor si yo consigo ligarme a Jean-Louis y Buffon yo pueda tener un trío con dos tíos porque me muero por ese trío y el cabrón del Patillas que es con el que yo quiero que esté quiero que uno de ellos sea él ¿sabe lo que me dice? dice joer tía es que yo con una polla me vengo abajo y es una putada porque yo ya le he dicho que no tiene por qué participar o sea un trío en el que él no participe no los dos participan conmigo ah contigo o sea Jean-Louis y Buffon no sé si alguien sabe quién es Jean-Louis y Buffon pero es el portero de la Juventus es el portero de la selección italiana es un señor de 1'92 así con unos dedos enormes porque a mí me gustan los tíos con la mano muy grande desde el día que descubrí un tío con la mano melindrosa aquí me dio un ascazo y tengo todo el derecho del mundo de que a mí me gusten los señores con los dedos como muestrarios de pollas todo el derecho y sí sé usar todos y cada uno de sus dedos ya está bien bueno la charla la charla de Celia se acaba se tiene que acabar seguirá de noche en los bares y se quedan seguro que ella estará encantada veremos al guapo de Pontevedra y cuando vuelva a acercarse diréis es el guapo de Pontevedra será el hombre más buscado esta noche Xavier Fortes un saludo que sé que acabas de entrar y tú sí viste al guapo de Pontevedra por cierto ahora que está Xavier se lo voy a decir a todos porque me lo dijiste ayer y me gustó mucho cuando me dijiste que la mejor frase que me habías escuchado a mí es la que yo le dije al Patillas cuando se empeñó que yo fuese su novia que no sabía dónde se estaba metiendo ahora ya se lo sabe le dije mira mi amor vale somos novios pero nunca me hagas una pregunta cuya respuesta no estés dispuesto a escuchar porque te juro que te voy a contestar y eso sí que es una putada si tú le preguntas a alguien algo espérate que te conteste porque le estás haciendo una pregunta y por educación tenemos que contestar mi chico jamás me pregunta una sola cosa y sí sé que es el que mejor con el que mejor estoy porque sí cuando tengo que comparar yo comparo pues ya está pues hay que dar esa reflexión de Celia contigo dentro de los domingos de noche lo tienen también la pueden buscar también en Mordisco Senta Cones y ahora damos paso a la charla con Ana Pardo de Vera ¿verdad Susana? creo que tenemos ahora curratelo de los Goya curratelo de los Goya coño que llego yo allí ese momento a ver tres personas que levanten la mano ya que quieran tener mi libro que me quieran leer y digo no son mis fantasías sexuales son las fantasías sexuales de personas anónimas pero les juro que estoy en todos y cada uno de los polvos que describo tengo dos porque uno Xavier Fortes es para ti ¿verdad?